Operadores de asignación Los operadores de asignación son aquellos que cambian el valor de una variable cuando está a la izquierda de éste, bien por el valor de una variable o de una expresión. Aparecen representados como el signo igual. La lista de los principales operadores es la siguiente. Asignación, representada con el símbolo igual, suma, más e igual, resta, menor o igual, multiplicación, asterisco igual, división, barra e igual y resto de la división, porcentaje e igual. La asignación, el operador más básico, la variable de la izquierda, en este caso a, toma el valor de la variable o expresión de la derecha, en este caso b. Un ejemplo mediante código para comprobar su funcionamiento. El operador de asignación suma, toma la variable de la izquierda y le suma la expresión o variable de la derecha. A más igual b correspondía a a igual a a más b. En este ejemplo vamos a dar a a el valor de 18 y a b el valor de 2. El resultado es 20. El operador de asignación resta, al igual que el de suma, se encarga de, al valor de la izquierda, restarle el valor de la derecha. A menos igual a b corresponde a a igual a a menos b. En este ejemplo a a le corresponde el valor de 13 y a b el valor de 5. El resultado es 8. Con el operador de multiplicación, siguiendo la misma línea, a será igual al producto de a por b. En el ejemplo multiplicaremos a por b. a será igual a 10 y b será 3. Resultados 30. El operador de asignación, división, corresponde a a igual a a entre b. Otro ejemplo más para comprobar cómo funciona este operador. Dividiremos 300 entre 3. El resultado es 100. Por último, el operador de asignación resto, equivale a a igual a a porcentaje b, que en programación se correspondería al resto de la división de a entre b. Y el último ejemplo de esta tanda, dividimos 5 entre 2. El resultado del resto sería 1. Como último apunte dentro de los operadores de asignación, hablaremos del operador interrogación. Este operador no se trata realmente de un operador de asignación, pero cumple las funciones de este. Su función real es actuar como un is-else. Su estructura es la que pueden ver a continuación. Una expresión regular, interrogación, operación 1, 2. Operación 2. Si la expresión es verdadera, se realizará la operación 1. Si es falsa, se realizará la operación 2. Realizaremos un último ejemplo para comprobar su funcionamiento. En este caso, se le asignará a la variable c el valor de la variable a o la variable b, según la expresión a mayor que b. Introducimos en a3 y en b2. Como la expresión a mayor que b es verdadera, se tomará el valor de a. En este caso, 3. La expresión a mayor que b, según la expresión a mayor que b, según la expresión a mayor que b.